Y cuando volvimos ya no está, pero es como cuando, ¿dónde está? Y cuando volvimos ya no está, pero es como cuando, ¿dónde está? Tanto fue el éxito de esta megaproducción que este mismo año, 1999, La Fiera, se ganó los siguientes galardones, el premio Apes y el premio TV Grama como mejor teleserie, y en el año 2000, el premio Altasor al mejor guión de televisión. Pero quienes le pusieron la cuota de humor y picardía a esta teleserie fueron Melita Cox, interpretada por Delfina Guzmán, quien está casada con el médico Francisco Correa. Pero es amante y tutora de Pedro Chamorro. Hace algún tiempo que sé que una Melita tiene un amante, y si ese hombre fueras tú, las cosas tendrían que resolverse de otro modo. Ya, 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 dejémonos de que será, Panchito, y tomémonos un trago. Mira, si yo fuera otro, te saldría a patadas de aquí, ¿eh? Me agradece que soy un amigo comprensivo y que me doy cuenta que tú también me podés equivocar, así que ya, esto se acabó, ¿eh? Yo ni iba a pensar que yo iba a conocer a una mujer tan, tan fina, tan, tan educada, tan, tan culturizada. Usted, oye, usted me va a sentirme como una rota de vergonzada. ¿Quiere que le haga una tensión? Haga, cuida que puede venir alguien, oye. Pero si no hay nadie, si la Berta se mandó a cambiar y ni me avisó siquiera. Era insoportablemente ardiente, por no decirlo de nuevo. Así que no, la de fina se pasa, es un personaje muy atractivo. El talento de Tamara Acosta es indiscutible. O no recuerda su personaje de DJ Katia, siempre con su estiloso look. Siempre había una mecha de color y llamativos pinches en todos lados que fueron la tendencia para esos años. Un personaje que revolucionó con su música a toda la juventud de los años 90. Es una colección de los mejores DJ de Nueva York. Cuando lo escuché, para hacerlo y bueno. Es una tendencia, era maravilloso, muy de la época también, ¿no? Increíble, el trabajo de ella fue impresionante. O sea, como varios de los actores de ahí que eran muy buenos actores de teatro y de cine. ¿Recuerda esta canción? Seguramente usted la bailó en las discos de esos tiempos. Era la favorita de DJ Katia. Igual, yo estoy media chata. Anoche me quedé trabajando hasta el año. ¿Trabajando? ¿Perdón? Ya, pues. ¿Cómo se portó el lobo anoche? Oye, ¿qué te pasa? Yo me quedé a dormir en el camarote del santo. Nada más. Ahora, mire cómo está Tamara Acosta. Hola, DJ Katia. Primero reíme mucho porque ahora la miro atrás y de hecho le mando fotos de repente cuando encuentro una por ahí y nos reímos. Dieciocho años han pasado de este fenómeno televisivo y aún recordamos con nostalgia capítulos de La Fiera, una verdadera obra de arte que nos mostraba una parte de un Chile desconocido para muchos. Y antes de terminar, no podía dejar de contarle una de las curiosidades de esta historia. Catalina Chamorro y Martínez Chauren jamás se dieron un beso, ni siquiera en el final de esta teleserie. ¿Vos te venís conmigo? Ven. Vámonos pa' la casa. ¡Ven, vos! ¡Ven, vos! ¡Ven, vos! ¡Ven, vos! ¡Qué bonito! ¡Qué lindo! ¡Qué gran teleserie! Yo quiero ser justo con la teleserie y quiero decir que fueron dos premios Temegrama que ganó Claudia y también Luis, por supuesto, y también los Altasor, habían tenido nueve nominaciones y que ganaron dos. Además, los Temegrama. De las más premiadas. Además, que pocas veces se ha visto tantos actores. Comentábamos eso, que la cantidad de estrellas que hasta el día de hoy siguen vigentes en esta teleserie fue como nunca antes superado, ¿no? Es increíble, es increíble. Oiga, Luis, y usted un pacto con el diablo. 18 años, ¡está igual! ¿Cómo? No, estoy igual. ¿Está igual? ¿Qué se ha hecho cuando? Cuéntala firme. Cuéntalo, que está así, los estirados que se peguen. Oiga, Luis, ¿qué es lo marca? Mira, para mí, yo que tengo 45 años, para mí el Betancourt de la represa era como el personaje. A usted, ¿qué es lo que más, el Betancourt o el chamorro, a qué le llaman más en la calle, o tal vez el más recordado, el más malo? Yo creo que ambos son muy recordados. Todavía hay gente en la calle que me grita, Betancourt, porque ese calor muy hondo, como malo, pero también me dicen chamorro. ¿También? Sí, también me dicen, ya, chamorro, qué sé yo. Porque creo que el personaje fue muy... llegó mucho a la gente. Y era bien picarón, hay que decir, ¿no? Era picarón, era muy chileno. Era muy chileno, yo me basé en modelos chilenos, así que... Un Sánchez cualquiera. Un Sánchez chamorro. Un Sánchez chamorro. Oye, ¿y la fiera nunca se dio un beso con el Chauran? ¿Por qué? Nunca. Todos queríamos ahí el piquito. Es que era muy peleadora la mujer esa, pero entonces, en vez de besarlo, lo cascaba. O cuéntense la firme, como el director era el marido sabatino y nunca quiso el beso. Por ahí va el final. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Pero que lo haya obligado subirse al caballo para llevárselo... Ese era el placer. Ese fue como el acto más de... Claro. Lo que pasa es que la escena que venía después la cortaron. Se anticiparon a las turcas, se anticiparon a las turcas que uno no veía el buen chileno la garrón. Igual hubo mucha gente que como que alegó justamente porque esperaban ese beso final. Como que, oye, que había un final pregrabado, distinto, que corté el beso. Como que existían esas ganas de que esta mujer, tan áspera con los hombres, tuviera el beso. Fíjate que además, siento yo, que en esa teleserie, personajes destacados hay muchísimos. Muchísimos. Así como DJ Katia, ¿cierto? El Chamorro. ¿Para qué hablar del personaje Alfredo Castro que hasta tuvo un comercial en televisión? La joyita que hacía la Link Umba. La joyita que hacía la Link Umba. Claro, tantos personajes. Había muchos personajes. No, es que la teleserie estaba muy bien escrita. Era uno de los mejores guiones de teleserie que yo conozco, por lo menos. Ustedes saben, ustedes como actores, que sea un poco, que se base entre la jerecilla domada, ¿cierto? De William Shakespeare. ¿Tiene algo, tiene un plus? ¿Es más difícil abordarlo desde ese punto de vista? Víctor Carrasco siempre hacía eso, buscar como grandes historias de la dramaturgia. Y también, traspasando... Que os pongo lo que se colgó Alfredo Castro también. Era súper bueno para nosotros tenerlo como dato también. Y el Chamorro está basado en el Burgués Gentilhombre, muy bien. Y me va a poner farandulera más básica y de ahí la Pamela Díaz le pone en la fiera. ¿Qué es eso? Sí, pues ese personaje. El malgente. Oye, hay que decir que hay muchas fieras también en Venezuela, en Miami, muchas teleseries se han formado un poco las fieras y que han trabajado el tema de los exteriores, que ha sido un gran punto, porque además aquí se mostró mitología, se mostraron mingas, me imagino que lo pasaron increíble. Sí, era maravilloso. Sí, sí, yo, escúchame una cosa. A ver. Fíjese, yo te decía que es muy emocionante para uno de 18 años atrás ver esto, ¿no? Ver a sus compañeros, ver lo regio que éramos. Porque todo ha sido para ti que esto era el regio. No era el único. ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? Sí, pues, es verdad, muy bien. Toda la razón. Oye, mi linda, fíjate que yo, recuerdo dos cosas que no se me hagan. En primer lugar, la relación que uno tiene cuando está instalada ahí en Chiloé, que íbamos una semana al menos, ¿no? Durante siete meses. La relación con la gente, ¿ah? Cómo tú ibas por las calles y todo el mundo te seguía. Había un restaurante, mi hijita, que estaba al lado del lugar donde alojábamos todos. No te voy a decir cómo se comía. Yo a los locos que comía en ese lugar no se me van a olvidar nunca más. Y la otra cosa que no se me van a olvidar nunca más, que en general la producción era muy buena, los actores para qué hablar, es la pieza donde vivía... ¿Qué morrón? Con... Leopardo, Animal Print. Animal Print. Sí, claro. Sí, claro. Oye, ya la rotería lo olvidaba. Oye, es que este chamorro era el nuevo rico. Era el nuevo rico. Sí, con plata. Todo era con... Con el dedito parado. Con el dedito parado. Su tonto jacuzzi en la pieza. Entonces, de repente aparecí en calzoncillo este, pero eso me acuerdo, que te vi en calzoncillo. ¿Y? ¿Cómo andaba a decirlo? Me arranqué de tu cama en calzoncillo. A miércoles. Estaba pasando. Sí, emocionante. Entonces, salirme, estuve después de estas cosas, Animal Print, muy elegante, en calzoncillo. Ah, no. Una escena de aquella. Era, no, mira, era muy linda la relación y en eso encuentro que Televisión Nacional fue muy hábila. Esta gira nuestra, en Chiloé y en Isla de Pascua. Claro. Estableció una relación de Televisión Nacional con las regiones. Bueno, yo soy una enferma de amor por las regiones. Entonces, se establecía una relación porque estábamos todos los días con la gente. Sí, que es cierto. Y amar era una manera de mostrar al país al mundo. Además de eso, pero además de la relación, de las cosas que uno descubre, porque tiene una idea sobre este país tan extraña. ¿Soy tan convencido que Santiago es el mejor? No pienso, no pienso. Fuimos recibidos con una cierta receta de eficiencia. ¿En serio? Claro, porque pensaban que nosotros nos íbamos a reír de los chilotes. Ellos, los chilotes, sienten un poco eso, de que, claro, son isleños. Entonces, el resto del país está por otro lado. Pero al contrario, fue pura gananza para la isla también. Pero claro, porque en pocos días pasaban a ser lo que son realmente los chilotes generosos, simpáticos, acogedores. Y bueno, y lo pasamos muy bien. No, y la gente, pues es que fuera el hotel se llenaba de gente todos los días y eran cariñosos, pero a rabiar. ¡Oh, lo más cariñoso que hay! No llevan de todos regalos. No te digo que son locos, no se van a olvidar en la vida. Y te regalaban cosas. ¿Qué? Pero si una vez llegué a Delfina con un saco de erizo, fui a pasear con un saco de erizo gigante. Llega al hotel, lo abrimos con todo erizo la noche entera. Oiga, acuérdense ustedes que antes de que se abriera el canal de Panamá, todos los barcos de Europa venían por el sitio Magallanes. Toda la costa sur de Chile está llena de las leyes más grandes que te puedes imaginar. Tú entrabas de repente al pueblito más pobre. Y era maravilloso. Y es que tenía nada más que tapice, ¿cómo se llama?, pavimentado la casa de la casa de la jantín. La alcalde. ¡Ay! Se volvió a las palabras. La calle frente al alcalde, un pueblito curar y la voz. No acuerdo. Pueblo, pobre. Mira, las casas, los dormitorios con una preciosura de cuadros iluminados, la marquetería, la ropa más fina, la ropa de cama, la cama. Es decir, una belleza, una sutileza, un refinamiento que por supuesto que Santiago... ¡Ay, ahí es malo, malo! Bueno, de las riquezas que pasaban en la televisión de los noventa, que hoy día lo vemos tanto. Y se ha ido a la región o a los lugares de nuestro país. El Walmart y el Walt Disney, pues. El Walt Disney. El Elenco. El lugar que fuera ahí en Chiloé era precioso. Salía de caminar, era maravilloso. Tomaba una micro, traía una vuelta por ahí y el lugar era maravilloso. Y la gente te recibía y te invitaban a tomar once. Comía pan amasado con mermelada de ribargo. No sé. Fantástico. Puras cosas ricas. Es verdad que lo que pasó con la Casa del Chamorro se nos formó una especie también de hito turístico, como la que pasó en Mejillones con Pailpilusión y también... Por supuesto, ¿cierto? Sí, increíble que la que se agarra un poco eso. De especial, donde llegaba la gente a ver cómo vivía. Ojalá que este programa de televisión nacional y de recordar las antiguas teleseries nos haga devolvernos el país que somos, ¿verdad? Porque no es que ahora todo es Santiago. Y no es Santiago, sino que es The United States of North America. Y Walt Disney. ¿Has visto algo peor que el Walt Disney? Tengo la idea así que me gustó. Pero es que tipo con más mal gusto, por esos monos atroces que destrozaron la estética a los niños. Es una mierda, señor. ¡Suscríbete!